Bienvenidos a todas y a todos, compañeras y compañeros. Damos inicio a la mesa de trabajo de las Comisiones de Servicios de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Un fundamento a lo dispuesto por los artículos 93, 100 y 112 del Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tadalá, Jalisco, y los artículos 42, 43, 47, 53, 56, 57, 59, 60, 66, 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tadalá, Jalisco. Damos inicio a la mesa de trabajo de las Comisiones de Servicios de Seguridad y Prevención Ciudadana e Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y demás participantes, siendo las 12 horas con 14 minutos. Bienvenidas a todas los regidores e integrantes de esta comisión, regidoras, la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como la de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y demás asistentes que nos acompañan. En este momento se somete a su consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Análisis y presentación del turno comisión marcado con el número 346 del 25 de agosto de 2022. La propuesta para implementar en el municipio de Tadalá, Jalisco, el programa Pulsos de Vida, mediante la modalidad que sea compatible con nuestros sistemas de seguridad previo estudio que efectúe la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención de Servicios de Emergencia. 3. Participación del coordinador del Gabinete de Seguridad y Prevención de Emergencias, o en su caso, a quien él manda en su representación. 4. Conclusiones. 5. Cierre y clausura de la Mesa de Trabajo. Si están por la afirmativa, por orden de levantar su mano, por favor. 4. Adiós. 1. A Jacobo de Borges aprobado por la humedad de los documentos. 1. A Jacobo de Borges aprobado el orden del día, pasamos al punto número 1, que es lista de asistencia, misma que se les pasó a su firma, por lo que se le solicita al secretario técnico a nombrar lista de asistencia, por favor. 2. A Jacobo de Borges aprobado el orden del día, pasamos al punto número 1, que es lista de asistencia. 2. Abogado José de Amado Rodríguez, de encarcelo presente. Presidente de la Comisión de Igualdad y de sus estrategias Presidente de la Comisión de Igualdad y de sus estrategias Presidente de la Comunidad de la Comisión de Igualdad y de sus estrategias 46 del 25 de agosto del 2022, que tiene la propuesta de implementar en el municipio de Tonalá, Jalisco, el programa Pulso de Vida, mediante la modalidad que sea compatible con nuestros sistemas de seguridad, el estudio que efectúe la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención de Servicios de Emergencia. A continuación, el secretario técnico les va a leer el turno a comisión para dar a conocer el alcance del mismo. Sí, como le indica Regidor, permitir leer el oficio en el cual fue turnado el turno, que fue de Secretaría General con el número 738, en cual dice lo siguiente, Regidor José Armado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Regidor a Laura Liliana Olea Frías, presidente de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustentativa y Derechos Humanos. Sirve este conducto para cerrar el servicio de informo que el día 25 de agosto del año 2022 se llevó a cabo sesión del grado de detenimiento y bajo acuerdo número 346 se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta para enfrentar en el municipio de Panamá, Jalisco, el programa Pulsos de Vida. Mediante la modalidad que sea compatible con los sistemas de seguridad, pero estudio que efectúe la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, lo anterior para su estudio de análisis y cambio en final, recordándole las instituciones de participación de la Regidora Marta Estela Islández de Fomona en las mesas de trabajo que se lleven a cabo respecto al tema. En otro particular, la Maestra Estela Isabel Ruiz de León, Secretaria General, y va con copia al 777-Metro Municipal, Sergio Hernández Chávez Dávalos, al Regidor Alejandro Bordejo Hernández, al Regidor Manuel Nájara Martínez, a la Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, a la Regidora Maestra Ayala Alba y a la Regidora Ana Priscila González García. El Acuerdo 346 dice lo siguiente, en uso de la voz de la Regidora Ana Priscila González García menciona que omitirá la fundamentación por autonomía fiscal solicitando la secretaria que integre el contenido de la presenta iniciativa en el acta correspondiente. Exposición de motivos El programa Pulso de Vida surgió en Zapocan en marzo de 2019 y buscó dividir la violencia contra las mujeres. Se ha replicado en diversos municipios del Estado y el país ya cuenta con alertas intermunicipales para proteger a las mujeres incluso fuera del municipio donde se les otorgó protección. Los municipios que cuentan con el Pulso de Vida están conectados a una plataforma en la cual se emiten alertas intermunicipales, lo que quiere decir que si una usaria de Tlaquepaque se va a otro municipio que también tenga el curso de vida, como ejemplo a Zapopan, a la central del Monterio de Zapopan, le va a avisar que una usaria del curso de vida de Tlaquepaque se encuentra en su territorio y ahora ese municipio será cargo de la reacción inmediata en caso de que ocurra alguna lesión contra ella. Los municipios jalisenses que ya cuentan con el programa son Tlaquepaque, 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 timeline, se han intensificado desde el golpe del COVID-19. Los confinamientos y otras districiones han obligado a las mujeres a quedar atrapadas con sus amenazones aisladas del contacto social en redes de apoyo. La profundización de la precarición económica ha limitado aún más la capacidad de muchas mujeres de abandonarse situaciones abusivas. Una de cada dos mujeres se informó que ella y una conocida suya experimentaron alguna forma de violencia desde que empezó la pandemia, según datos emitidos por la ONU. De acuerdo con los datos del Secretario de Cultivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del año 2018, 1.816 mujeres han sido asesinadas en todo el país, de ellas 1.364 se consideran presuntas víctimas de homicidio doloroso y 470 de feminicidio. Tomando en cuenta ambos delitos, México se mantiene la valentada de cifra de 10 mujeres asesinadas al día, con un incremento alarmante para junio, cuyo promedio fue de 12 mujeres asesinadas cada día. Sin dejar de mencionar la cifra existente en el país. De los hombres agresores, reportados 4 de 10 eran pareja de mujer víctima víctima, 2 de cada 10 su esposo y 2 de cada 10 su expareja. Mientras que de ese número, 142 mujeres han sido privadas de la vida en Jalisco. El 74.1% ha sufrido algún tipo de modalidad de violencia a lo largo de sus vidas, según la cifra. 126 son presuntas víctimas de homicidio doloroso y 6 de feminicidio. Las acciones centrales del programa permitirán establecer las bases de condición para la implementación de la estrategia de atención a los hechos de violencia en razón de género, a través de uso de herramientas tecnológicas de última generación. Se trata de un dispositivo que se otorga a las mujeres que han sufrido violencia para que obtengan atención inmediata de la policía si su adhesión se realiza. Cuando la mujer víctima de violencia se encuentra en riesgo del CDN agredida, ella solamente presiona este botón y se manda a la alerta C5 y se conecta con el mapa municipal, ya que es un aparato de geolocalización y además se apertura su micrófono de dos vías que permite escuchar lo que está sucediendo en el lugar donde se vive, independientemente de que sea el domicilio en la calle en donde la víctima sea abordada por su eventual agresor. Ya inmediatamente se envía la patrulla para más cercano. Nuestro municipio nos agarró a esta problemática que se ha incrementado en los últimos años. Es de vital importancia la implementación de este programa para salvaguardar la integridad física de nuestras mujeres. Que sientan el respaldo de la autoridad, hoy más que nunca la violencia contra las mujeres se ha incrementado de manera exponencial, por lo que no debe ser omisos ante esta situación. Soy consciente del estado de las finanzas de mi municipio y de que carecemos de tecnología en esta materia. Sin embargo, apelo a tu voluntad, presidente, y la de mis compañeros para hacerlo objetivo en que esta iniciativa sea dictaminada por favor y estar en posibilidades de brindarle a nuestras ciudadanas este instrumento de apoyo en su seguridad y integridad física. Acuerdo, se apruebe determinar la presidencia de los comestarios competentes para el estudio de la medicina y declarar la correspondencia. Segundo, se apruebe implementar el municipio de Tanaquil y el programa Pulso de Vida mediante la manera que sea compatible en nuestros sistemas de seguridad. Pruebe el estudio que efectúe la coordinación de la orientación de seguridad, prevención y servicios de emergencias. El tercero se autoriza al presidente municipal, secretario general, secretaria general y síndico de este ayuntamiento para sustituir la interpretación necesaria en efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Hubo participación de la legisladora Liliama, como siguiente diciendo que manifiesta que únicamente mencionó el presidente sumarle a la iniciativa de la legisladora Piscila, mencionar que también el municipio ya cuenta con los dispositivos de pulso de vida y también que desde la Comisión de Igualdad Sustantiva se ha estado trabajando en conjunto con la Comisaría Municipal y con la Unidad de Atención para Mujeres de Violencia. Ya accedimos al programa Estrategia ALES, que es una estrategia para municipios que cuentan con alerta de género como es el nuestro y trabajar con el protocolo de la edición de recursos de medios de acuerdo a la necesidad del municipio y a la capacidad que tenemos también, tanto en la Comisaría como en la Unidad Especializada. Entonces nada más sea que se va a mi comisión para trabajar en protocolo y aprovechar también que se va a trabajar en el reglamento y quede fundamentado en el reglamento de la Unidad Especializada. El uso de la voz, señor gracias, y le da el uso de la voz de la regidora Marta Arismelde. El uso de la voz de la regidora Marta Arismelde, el uso de la voz de la regidora Marta Arismelde, formó la prescasa que gracias con su venia, señor Ticete, por sumarme completamente a la iniciativa de la compañera regidora, definitivamente inclusive hasta dando algunas siglas adicionales. En la entidad, según el MURE, la encuesta que se hace de manera directa en cada uno de los servidores de los calicenses y las calicenses, desafortunadamente el Estado de Jerez durante las últimas décadas ha estado en los primeros cinco lugares del tema de la violencia en contra de nuestras mujeres. Por supuesto nuestro municipio no debe ser excluido, o no debemos defender una obligación que como responsabilidad tenemos con ella, la de proteger, reivindicar, sancionar y prevenir la violencia en contra de nuestras mujeres. Sin embargo, les recuerdo que para hacer una remerdanza, hace aproximadamente 7, 8 meses, su servidor fue víctima precisamente por mi participación política dentro de este cabido, por violencia de política de GEMO, que en su momento lo manifestaré. Un servidor público en este ayuntamiento, y nada más de poder compartir las experiencias que su servidor tuvo en el tema de la violencia política, y que agradezco sobre la manera de la atención que se nos brindó el coronel del Tribunal Municipal, el licenciado Maraña, junto con los representantes policías, agentes municipales de Ciudad de Jerez, quiero manifestar la agresión, el agradecimiento, porque hubo una orden de gestión por parte del orientador hacia su servidor. Inclusive, hubo eventos políticos en donde esta persona, este servidor, que aún desafortunadamente sigue la ronda en este ayuntamiento, y sin ninguna sanción, tuvo que ser retirado de los eventos donde su servidor estaba creciendo. Entonces, bueno, pues, a esta experiencia, lógicamente, pues nosotros, que somos quienes tomamos decisiones dentro de este periodo de intervento, y que por supuesto el tema no debe ser un discurso a favor de nada más de las mujeres, o una bandera política de las mujeres, tenemos que hacer acciones efectivas. Para proteger a nuestras mujeres, por supuesto que me sumo regidora, me encantaría, porque como no formo parte de las condiciones a las cuales se va, que me permitiera también lanzar la voz, sumarme a este esfuerzo como mujer comprometida con todas las niñas y mujeres de este municipio. Y mejorar, lógicamente, proponer acciones que inclusive, vuelvo a reiterar, había necesitado un ministerio para prevenir la violencia interinstitucional, y vuelvo a citar que se interminó, porque también puedo ayudar a estas labores que estamos haciendo como autoridad, ejerciendo, cumpliendo como autoridad desde el seno de la extensión, desde el seno de las direcciones, en el tema de la adversa en contra de la universidad. En el oso de la voz, el presidente ya ha debido a las comisiones de igualdad y seguridad. Es cuanto, la primera en cuanto a la pregunta. Una vez hecho lo anterior y leído el contenido, vamos a continuar. Con el orden del día, y me voy a permitir ceder el uso de la voz al licenciado Fernando García Vega, representante del coordinador del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, para que nos exponga en qué consiste este sistema de seguridad, sus alcances y prospectiva, tales como sus causas científicas, económicas, sociales en el municipio, para una sociedad tan vulnerable como lo son las mujeres. Y una vez que termine su exposición, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buen día a todos. Y ahora, gracias por la invitación. Atendiendo la invitación por parte de mi coordinador, licenciado Miguel Magaña, quien nos da la indicación de atender esta sesión por ser el área designada por parte de la coordinación para llevar a cabo todo el trabajo referente a la unidad de atención de violencia contra las mujeres, que depende de la coordinación. En este sentido, y atendiendo a la información que nos fue enviada, quiero, si me permiten hacerles algunas acotaciones. Primeramente, en nuestro municipio actualmente cuenta con 20 dispositivos de geolocalización, que es como el que están viendo ustedes aquí al frente. Este dispositivo fue entregado, bueno, estos dispositivos fueron entregados en comodato por parte del gobierno del estado a partir de este año 2022, como parte de una estrategia que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Y estos 20 dispositivos se encuentran actualmente a través, distribuidos a través precisamente de la unidad de atención a la mujer. Ahora, el dispositivo de geolocalización no pulsos de vida, porque el pulso de vida como tal es una margen registrada de una compañía que da el servicio. El nombre genérico son dispositivos de geolocalización. Bien, ahora, en este año, de acuerdo a las estrategias relacionadas a la atención a la población vulnerable, en especial a las mujeres víctimas de violencia, y aprovechando además las características del programa denominado Estrategia ALDE, que como bien mencionaban en la lectura anterior, este año el municipio ya pudimos nuevamente participar, toda vez que el año anterior fue castigado de alguna manera debido al manejo que se había dado, pero tuvimos la oportunidad de acceder a recursos y de ser aprobado en una partida para el municipio de la autónoma. Este recurso viene a fortalecer precisamente la estrategia de atención y dentro de las características del mismo, se plantea la adquisición de 65 dispositivos de geolocalización más. Es decir, que estamos planteando que en este año podríamos cerrar con 85 dispositivos para la atención de mujeres víctimas de violencia. El recurso que se menciona debe ser ejercido en este ejercicio fiscal es por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Igualdad Substantiva, la CISEM, y obviamente todo el proceso de adquisición se compromete de acuerdo a lo que establece la Ley de Adquisiciones del Estado de Jalisco. En esta fase ya está avanzado el mecanismo y todo el proceso junto con la tesorería, ya se hizo la petición correspondiente y por eso seguramente estaremos ya muy próximos a poder recibir los dispositivos. Actualmente también les comento que se está trabajando para la adecuación de las nuevas instalaciones de la unidad de atención a la mujer que estarán aquí en Loma Peribano Oriente, cerca de donde está el Instituto de la Juventud. Anteriormente era un CAIC y actualmente estamos ya terminando de adecuar todas las instalaciones con el apoyo obviamente de tanto el coordinador como de la comisaría, en cuanto a servicios de pintura, servicios generales nos está también apoyando, todo lo que es las adecuaciones físicas para que en estos días la unidad pueda tomar posesión y estemos próximos a hacer la reatratura oficial del espacio. En cuanto al tema relacionado a las medidas de protección y el uso de los dispositivos, les comento lo siguiente, en la administración, en lo que va en nuestra administración hemos recibido 2.415 medidas de protección, son las que tenemos registradas de octubre al 15, con corte al 15 de octubre, tomo posesión al 15 de octubre. Y en lo que va de este año, solamente en este año, considerando 2022, tenemos 1.884 órdenes registradas, de las cuales en el mes de octubre al día 15 se han recibido un promedio de 8.5 medidas por día. 8.5. Es decir, al día 15 de octubre tendríamos recibidas 128 medidas de protección. De este total de cantidades tenemos medidas activas registradas de 549. Anteriormente, seguramente sabrán que las medidas tenían una duración o una vigencia establecida entre 30 a 60 días prorrogables a 30 adicionales, etc. Del suceso último de la persona en Zapopan, conocido por todos, las medidas de protección sufrieron una modificación en su texto y esta establece ahora que las medidas ya no tienen vigencia. Pues son de por vida o son, dice ahí la medida, hasta que cese la situación de riesgo. Todavía estamos viendo con los MPs de qué manera van a determinar en qué momento se hace una medida, porque obviamente si estamos hablando de que en un promedio vamos a tener en un municipio 2.400 medidas, pues difícilmente cualquier estado de fuerza va a ser susceptible de atenderla. Y esto hablamos en nuestro municipio, en la zona metropolitana, aquí tengo otros datos que les voy a mostrar, pero ese es el panorama de lo que estamos en nuestro municipio. Es decir, si hablamos que yo tengo 549 medidas activas y si cada MP en la medida establece que se le otorgará un dispositivo de geolocalización a cada persona, todo en manera de cubrir. ¿Qué es lo que se hace en este sentido? Entonces, miren, de acuerdo a lo que nos refiere la información de Escudo Urbano C5, con relación a los reportes de violencia en el área metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana completamente, del periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre pasado, se restituyeron 1.362 reportes de violencia, de los cuales en nuestro municipio se generaron un 10% de estos reportes, de estos 1.362. Esto sin contar con los datos y nada que ver con las medidas de protección, son reportes de violencia recibidos en el centro C5. Y esto obviamente nos hace ver que debemos de impulsar, como bien dicen ustedes, debemos impulsar las medidas de atención precisamente para atender estas situaciones de violencia. Actualmente les comento que, referente a los dispositivos con los que se cuentan y a los que están próximos por adquirirse, ya se cuenta con un protocolo de asignación de dispositivos de geolocalización. Este protocolo precisamente fue emitido por parte del gobierno del estado como parte de las herramientas de atención. Es el protocolo que se utiliza en una herramienta denominada Dangerous, que permite precisamente identificar los niveles de riesgo hacia la mujer en las situaciones de violencia que esté viviendo. Este es el protocolo homologado que se está llevando a cabo actualmente en cuanto a la aplicación de los criterios para la asignación. Es decir, toda mujer víctima de violencia que pueda ser susceptible de tener un dispositivo debe obviamente integrarse un expediente que incluye esta aplicación de estos protocolos y de estos mecanismos, incluyendo esta evaluación. Necesario para poderlo subir a la plataforma y estar monitoreando la evolución de este mecanismo. Asimismo, en cuanto a los protocolos de trabajo, obviamente existe el protocolo unificado de atención a mujeres víctimas de violencia emitido también por el gobierno del estado al que todas las policías como tal se deben de ceñir en cuanto a su actuar. Incluyendo también el protocolo nacional de actuación policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres, que también debe de seguir los elementos operativos al ser obviamente oficiales y que deben de cumplir con una actuación establecida en un mandato general. ¿Qué quiere decir? Obviamente que también es cierto, debemos analizar las características de nuestro entorno. Nuestro municipio presenta características propias y que debemos de analizar no para crear un protocolo de actuación como tal, sino para ceñirnos y para tener un reglamento que nos permita considerar los factores inherentes a nuestra situación del entorno que vive nuestra comunidad y nuestra sociedad en Tonalá. Entonces, en este sentido, la indicación del Liceo Magaña ha sido precisamente tener la estructura base que permita poder atender este tipo de servicios y es importante que sepan pues que estamos ya, en cuanto a la tesorería nos diga que ya hizo las gestiones correspondientes, porque el recurso ya está, el recurso fue recibido en el mes de junio, junio. Entonces, obviamente no es un proceso fácil porque el proceso de adquisiciones ustedes saben que lleva un mecanismo que se debe de establecer para evitar situaciones con controlabilidad del Estado y obviamente, sobre todo, que nuestro municipio no vuelva a ser sancionado y que podamos acceder a este recurso de manera concreta. Por dos razones, el recurso tiene que establecerse en dos vertientes. En este caso, es la adquisición y posteriormente tendremos que generar recurso para el servicio, ya no la adquisición de los dispositivos. Entonces, esa es en cuanto a la información que quería darles a conocer, referente a la expresión de la unidad y de dos dispositivos de geolocalización en la parte en la que estamos en este momento. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Como siempre, un placer. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda o alguna aportación, este es el momento adecuado para... Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, presidente, en la comisión de ICIA por la invitación y la convocatoria. Y gracias por la exposición, por supuesto, en lo particular desconocía el protocolo a seguir con el... no sé, el curso de edad con los geolocalizadores, dispositivos geolocalizadores. Este... Sí, desafortunadamente, pues es una situación muy lamentable lo que se está viviendo en contra de nuestras mujeres y niñas en el municipio. La violencia, más allá de crecer, desafortunadamente va creciendo y como autoridad tenemos que hacer visible lo que está ocurriendo, aunque seamos gobierno. Tenemos que medir, hacer mediciones de lo que estamos haciendo correcto y de lo que no estamos haciendo correcto. Y me parece que no debe de ser un impedimento o no debe de ser limitativo el tema del presupuesto. No está aquí la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero sí hay integrantes de la misma comisión. Y yo sí quisiera apelar a la interés y a la intención de cada uno de ustedes y de nosotros como regidores, de ver esa oportunidad de que no sea nada más. Es increíble que se tengan actualmente 20 dispositivos que se vayan a adquirir 65 ante una situación de medidas de protección de 2.984 mujeres. Si bien es una oportunidad que tenemos en estos momentos de poder adquirir más, yo creo que sí necesitamos situaciones más preventivas, más ejecutivas que pudiéramos solventar a la parte de tener estos dispositivos. Y sí sería importante en esta situación que nos pudiera decir qué está haciendo la Comisaría, la coordinación de seguridad pública municipal en este tema, que se está coordinando, imagino, tanto con el BID como con las áreas de atención a las mujeres, pero que las pudiéramos replicar, que las pudiéramos hacer de conocimiento, o no sé si ya se están haciendo de conocimiento, a estas 2.400 mujeres o 2.800 mujeres que tienen esas medidas de protección. Es grave el asunto, no lo considero únicamente para tocarlo en una mesa o para tratarlo en una mesa de trabajo. Creo que se tienen que hacer acciones que sí deriven en la medida, no solamente de protección, porque está ocurriendo algo antes de que tenga esa medida de protección. ¿Qué está ocurriendo con la sociedad, con la familia que se está atentando contra nuestras niñas y contra nuestras mujeres en la mesa? Y mi interés sobre todo en esta aportación, aparte de que su servidora ha vivido temas de violencia política y que hay en diferentes modalidades, pero me imagino que esta es sobre todo cuando se afecta ya la vida que debe de ser más preocupante de las mujeres, ¿no? Que se atenta contra su dignidad y contra la vida de ella y de sus familias. Entonces, me gustaría que pudieran compartirnos también en este momento qué está haciendo la comisaría, qué se está haciendo a través de las instituciones, del Instituto La Mujer del BIP para poder prevenir y atacar de forma visible esta violencia que se está generando, qué coordinación tenemos con el gobierno estatal, si se están bajando adicionalmente recursos para difusión, para capacitación, para prestación y orientación de temas psicológicos y jurídicos que muchas mujeres no tienen el acceso tampoco a este tipo de recursos. Una por recursos económicos y otra por desconocimiento de cuáles son sus derechos como mujeres. Entonces, esa es mi primera intervención para poder escuchar, si así lo tiene bien presente, al encargado del área de seguridad, en representación del coordinador. ¿Es cuanto? Claro que sí, con gusto. Bien, dos puntos que quiero resaltar. Primero, parte del recurso asignado en este ejercicio dentro del programa de estrategia ALE comprende por un lado la adquisición de los dispositivos, que es la parte toral. Otra parte está orientada al desarrollo de material informativo, como se menciona, que serán volantes, trípticos, información que tendrá que ser repartida y que estamos a la espera precisamente que la CISEM, que es la integradora regulatora en los temas de violencia contra la mujer en el Estado y que es quien nos está asignando el recurso, nos entregue la información para poderle agregar en su momento los datos del municipio y poderla distribuir a través de mecanismos que pueden ser, por supuesto, el Instituto de la Mujer, con que también vamos a trabajar el programa Barrios de Paz, que también lleva recursos de la misma Secretaría y hacer partícipe, estábamos planteando participar junto con el área del maestro Rial, para poder ampliar esto a las delegaciones, que es alguno de los espacios donde se tienen índices más preocupantes en muchas ocasiones precisamente por la falta de acceso. Dos, en cuanto a lo que menciona de poder trabajar más de cerca con estas 2.400 o 2.500 mujeres que se tienen registradas, es un tema que se debe de ver con mucho cuidado porque muchos de esos casos ya están judicializados, es decir, realizar una intervención ajena a un proceso judicial nos estaríamos metiendo en un riesgo más grande porque hay una intervención, podríamos interpretar una intervención municipal en un caso judicializado. Entonces, no, la sugerencia que nos hicieron incluso para todos los municipios es participar en la manera educativa a nivel general y no de manera directa. De manera directa a través de la unidad, a través de los dispositivos, cuando la documentación de riesgo arroje que debe de detenerse o de entregarse en la medida de lo posible. Y comentarle adicional, desafortunadamente sí, el tema del presupuesto no solo es un tema de nuestro municipio, como comparativa, el municipio de Zapopan, nosotros recibimos un 30% de las medidas que recibe el municipio de Zapopan. Es decir, ellos tienen al mes aproximadamente un promedio de 1.500 o 1.700 medidas. Si nosotros recibimos, o sea, el 30% es lo que nos toca en proporción. Y el número de dispositivos ellos tienen aproximadamente, si mal no tengo el dato, entre 450 y 500 dispositivos, sin contar los que tienen fuera del servicio. Es decir, que aún dentro de sus recursos, que sabemos que como municipios los tienen más amplios, sigue estando la limitante, obviamente, de poder cubrir una situación tan desafortunadamente como es la violencia. Adicional, ¿qué hacemos? Bueno, estamos trabajando en la parte de prevención con los trabajos escolares. Digo, la educación tendrá que ser un factor que nos lleve a poder facilitar los accesos. Y coordinar, sí, en efecto, de acuerdo a los programas junto con el Instituto de la Mujer, para establecer los puntos seguros que es un proyecto que ya traen muy interesante, que habría que focalizar a las zonas donde se tiene el Estado los más breves índices de violencia, con referencia a las medidas de protección recibidas que ya se tienen. Esta información ya la tenemos y la tenemos para compartirla junto con el Instituto, porque será quien tendrá que ejercer principalmente en las zonas donde se tienen detectados los mayores índices de violencia. ¿Ustedes tienen una unidad especializada de la mujer en la universidad? Sí, así es. ¿Y están integradas puras mujeres o también hay mujeres? No, es personal mixto. Debe ser personal mixto. Si bien es cierto que adicional a que sea personal mixto, la naturaleza de los servicios obviamente requiere que se tenga personal mixto. ¿Otra situación? Me gustaría, en verdad estoy viendo, pero ¿cómo funciona el que lo tiene? O sea, si yo voy en la calle y lo aprieto, o sea, ¿a dónde manda la señal? O ¿qué ruido hace? O ¿qué...? Ok. El dispositivo de geolocalización, este modelo, este es el modelo que entregó incomodando el gobierno del Estado a diversos municipios. ¿Estos primeros 20? Estos primeros 20. Estos son por parte del gobierno del Estado. Ok. ¿Y los 65 también se supone que es por un recurso por medio del...? Del programa de... Ajá. Eso es un recurso del programa de estrategia. En este caso, este dispositivo, no están conectados estos dispositivos a la plataforma C5. El proveedor de los dispositivos genera una plataforma que es un mapa, un mapa de... Google Maps, por llamarlo, para que tengan un simil. Y todos los dispositivos aparecen ahí señalizados en base al número que tiene la localización. Este dispositivo suele... tiene una cercanía o tiene una lógica de trabajar hasta 5 metros de la ubicación donde se aplica. El dispositivo se aprieta o se mantiene presionado por 3 segundos y en ese momento aparece una alerta en la pantalla de localización que se tiene en el C2 actualmente. Esa pantalla emite la alerta del dispositivo y activa un micrófono. Dependiendo del modelo puede ser de dos vías o puede ser únicamente de una sola vía para escuchar. Estamos tratando de que los dispositivos que se adquieran sean de dos vías, que es lo ideal. Y se genera una interacción con el usuario independientemente de que en ese momento se comunican del C5, se canaliza porque suelen emitirse algunas falsas alertas. El dispositivo es muy... ¿Por el movimiento? Por el movimiento, a veces lo traen en la bolsa, lo traen en el pantalón, lo traen en... Y entonces el dispositivo se activa. Normalmente los dispositivos suelen tener... La carga es de 24 horas. ¿Tienen que estar cargando? Sí. Tienen que estar cargándose de manera constante. Igual. Totalmente. Es como un GPS, ¿no? Es un GPS. Trabaja en base a un chip de celular. Entonces el dispositivo debe estarse cargando cada 24 horas. No importa donde estén. O sea, no es de que tiene que tener a fuerza internet, o sea, para que agarre... No lo requiere. No lo requiere. ¿Y no se sale de alguna zona? De que a lo mejor allá en Santa Paula no agarre... Tenemos usuarios... Lo que están limitados todos los dispositivos son a las zonas negras. Son a las zonas negras que determinen el mismo centro de distribución celular. Pero hemos tenido usuarios que de repente vemos que el dispositivo se va para allá para Tamazula de Gordiano y nos comunicamos y en efecto los usuarios nos dicen, sí, voy rumbo a tal lugar. El dispositivo nos muestra los trayectos en carretera y el dispositivo ya nos establece cuál es la ubicación de la persona. Entonces puede cargarse vía el aparato de carga o puede cargarse directamente a través del puerto de carga. ¿Ahorita tienen distribuidos ustedes los 20? Están distribuidos... Están ahorita entregados 17 dispositivos. Uno estábamos por darlo de baja porque la usuaria literalmente lo perdió. ¿Y no hay responsabilidad para ellas en el sistema? El precio del dispositivo ronda entre 6.000 y 8.000 pesos al año. ¿Ya incluyendo el servicio de radiolocalización, por llamarlo de localización? Y el dispositivo suele tener un precio solo entre 2.000 y 4.000 pesos dependiendo del modelo. Es decir, el servicio cuesta la mitad. ¿Y si se le perdió, ¿no lo podemos localizar? Cuando se pierde la pila, lo único que nos da es la última localización que se tenga registrada. ¿Y si se vuelve a activar, si podemos detectarlo? Sí, si se vuelve a activar podemos rastrearlo. Pero tiene que volverse cargando. Pues tendría que volverse cargando. ¿Y si no está pensando que lo robaron y ya lo tienen que usar por otra cosa? No se puede, no hay manera. No hay manera de que diga eso. Ya se habló con el Estado y el Estado fue muy cajante. No hay responsabilidad para la usuaria en caso de pérdida o en caso de alguna situación. Son dispositivos que están considerados contra el agua bajo ciertas condiciones. Una lluvia o un servicio de ese tipo lo aguantan sin ningún problema. Una inmersión por corto tiempo la aguantan. Pero sí se ha hablado con el Estado. Hasta cierta profundidad, ¿no? Hasta cierta profundidad. Fuera de eso el Estado nos ha pedido que, como en este caso de la usuaria, que incluso aparte de que lo perdió, no está localizada. Pero no está localizada por otra cuestión más que personal. Se ha acudido y las mismas gentes nos dicen, si anda por aquí, viene cuando quiere, anda en consumo de estupefacientes o de algún tipo de droga. Y desafortunadamente no puedo hacer pereceder a la medida. Entonces tenemos un dispositivo con esas características. Nada más. El resto están funcionando y están entregados. Tenemos disponibles, de alguna manera, dos. Que la indicación del coordinador ha sido, obviamente, por un lado, determinar algún caso de extrema gravedad que pudiéramos tener en el municipio y alguna indicación del MP de entregarlo bajo esos criterios. Pero el resto, la indicación es que estén generándose de manera cíclica. ¿Y duran con ellos, me imagino, que los 60 días que se tienden dispuestos, más otros 30 o...? Hasta que la medida, hasta que el MP nos diga que ya no. ¿Había? No hay manera. O sea, el único caso es que, por alguna razón, cesara completamente la situación de riesgo. Y en ese momento podríamos retraerlo. O de manera natural, previo a la modificación, sí, se terminaba la medida, se recogía el dispositivo. Si la usuaria renovaba la medida, se tendría que volver a aplicar el Dangerous para determinar si la situación de riesgo puede ser todavía requerido o podríamos asignarlo a otra persona adicional. Y en cuestión de uso, las propias afectadas, ¿qué comentan respecto? ¿Se lo han utilizado o...? Sí, el dispositivo, hemos atendido algunas aletas que son reales, sobre todo casos muy concretos en la posorio comunal. Una situación de una melosita a la que le asignaron una media protección porque padece cierto grado de retraso. Entonces, había unas cuestiones de posible abuso por parte de algunas personas por ahí cercanas y se le asignó, pues, porque la mamá era la cuidadora, entonces ella era la que tenía el dispositivo. ¿La mamá? Sí, la mamá directamente. Entonces, sí hemos tenido buenas, buenas respuestas. Entonces, en cuanto a lo que mencionan del tema de que aparezcan aquí alertas de otros municipios, es un proyecto que traen los distintos proveedores, porque hemos hablado con ellos, implica una plataforma intermunicipal que todavía no tienen desarrollada, pero que sí esperan desarrollar. De momento, lo que estamos trabajando a través de la estrategia ALE es una alerta de coordinación entre todas las unidades de comisaría del área de prevención y todas las unidades de atención a la mujer para podernos estar monitoreando la información en cuanto al usuario. Si un usuario nuestro, como en el caso de que les comentaba, que sale fuera del municipio, lo que hacemos es coordinarnos con el municipio de destino y decirle, oye, va un usuario, te encargamos el tema, si hay alguna alerta te voy a avisar. Para poder hacer una reacción rápida. O sea, no sé cómo plantear específicamente la pregunta como tal, pero solamente en situaciones de, o sea, a qué víctimas le dan el dispositivo, qué tiene que suceder, tiene que ser total, o sea, atentar contra la vida de la víctima totalmente, qué situaciones, me podría explicar, las que sean. Es que depende de lo que nos arroja el DANGELUS. La herramienta de evaluación establece una serie de cuestionamientos o de criterios que permiten indicar el nivel de riesgo. En base a eso y en base a la visita que realiza la unidad de atención a la mujer, porque va junto con la entrevista, hay una entrevista directa, con parte de la unidad y la aplicación de la herramienta DANGELUS. Esas herramientas establecen los criterios y esas herramientas dicen la factibilidad y de acuerdo, obviamente, a la situación que esté plasmada en la medida de protección. Entonces, no podría yo decirte o decirles a ustedes específicamente el criterio o no, porque depende de la situación. Incluso hay situaciones temporales. Tenemos medidas que nos llegan hoy por violencia. Al comunicarnos con la usuaria dice, no, ya me arreglé, ya estoy bien, mañana la voy a ir a quitar. Ya nos reconciliamos. Sí. Gracias por dejarnos el número, pero, bueno, nos mantenemos al pendiente porque sabemos que puede haber un riesgo latente. Pero sí, obviamente, tenemos medidas donde sí se recurre y la gente nos dice, la misma usuaria dice, mi situación está así, acude a la unidad y ellos determinan, en base al estudio, no sólo de la situación que está viviendo. Se toma en cuenta la ubicación, se toma en cuenta los riesgos por la vivienda, se toma en cuenta la expresión que puede generar su entorno comunitario para poder hacer la asignación. Entonces, en ese momento se le entrega, se activa, se hace la prueba. Bueno, recibora Priscila, ¿alguna observación? No, digo, primero, para mí era importante, qué bueno que ya se esté trabajando y atendiendo este tema. Igual que mi compañera Marta y creo que mis demás compañeros, la verdad es que nos sorprende, pues, cuántos casos de violencia hay y creo que yo lo que comentaba a raíz del comienzo todavía se incrementó muchísimo más porque la gente estaba en casa, ¿no? Si uno a veces se quería volver loco de estar en un espacio, ahora cuando hay violencia, pues, se multiplica. Sí era importante y creo que sí me gustaría que pudiéramos hacer diferentes meses de trabajo, creo que también se pudiera hacer por medio de la Comisión de Igualdad, que invitemos también a la regidora Marta y a quien esté. Entonces, Esther sí está en esta comisión, en el Instituto, para ver de qué manera se trabajan y se tratan todos esos temas. Creo que es importante ver cómo le dan seguimiento, estar enterados también nosotros, porque a veces llegan, nos preguntan, oye, hay este tema en específico, ¿cómo podemos nosotros canalizarlo? Y en el tema de los cursos de vida, esos 65 más dispositivos de geolocalización, es que es el nombre que se ha posicionado. Entonces, ¿cómo se van a adquirir, más bien cómo se van a entregar a cada una de las mujeres que han sido víctimas? Y aparte, sí me gustaría, digo, ya que estén implementándose y por medio de la Comisión, si esperemos que se dé buen uso y buen resultado de este tema, pues buscar la manera que por parte del Gobierno Municipal se pudiera también ejercer algún recurso para adquirir más si fuera necesario. Digo, tampoco es un tema, ¿cuánto nos cuesta la vida de una mujer? Es un tema de prevención de una niña, ¿cuánto sería si pudiéramos ahorrar en algún otro rubro para poder comprar algunos más aparatos que dicen si son de entre 4 o 6 mil pesos o 6, 8, ponle hasta 10, no son tan onerosos como lo que pudiéramos nosotros evitar. Entonces, sí creo que en cuanto lleguen, ver la manera de cómo va, que nos vayan presentando a nosotros algunas tablas estadísticas. Se está impactando en el resultado del uso del geolocalizador, el hecho de que se estén disminuyendo los casos de violencia contra las mujeres, porque si no, entonces tenemos que tomar otras acciones. O sea, nos estamos gastando en algo que sí puede funcionar o no puede funcionar. Ahorita que lo pudiéramos utilizar como un programa piloto, o sea, con estos que hay y ya viendo a base de esas estadísticas, ver si le entramos con más, ¿no? Sí, no, no sé qué más. Licenciada. Bueno, gracias, Presidente, por la invitación. Bueno, Fernando, gracias también. Hemos trabajado muy de la mano con ustedes, con la comisaría. Su servidor en su momento propuso que se homologaran el protocolo para la asignación y me alegra saber que ya se está ejecutando porque anteriormente pues era como a criterio, en este caso del síndico, del comisario, y bueno, eso era como, pues yo creo que debe de tener un geolocalizador, ¿no? Pero qué bueno que ya se está, que está unificado el protocolo y que ya se está ejecutando y que se lleve a cabo a través de un diagnóstico. También es bueno saber que no todas las medidas de protección deben de llevar un dispositivo. Digo, aquí, pues sí, las cifras son muy alarmantes. Son 2.415 y pareciera que las 2.400 deben de tenerlo cuando no es así. O sea, es de acuerdo al grado de peligrosidad de la orden o de la medida. Pero, a pesar de eso, que son 2.415, únicamente las órdenes. Eso es aparte, las mujeres que todos los días asisten al instituto a solicitar algún tipo de apoyo. Hablaban ahorita del tema del presupuesto que mencionaba la regidora Priscila de comprar más pulsos de vida o más dispositivos. Yo le apostaría también a asignarle presupuesto a quienes dan atención de prevención. A la prevención. A la prevención. Porque, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer opera con 5 personas con un presupuesto de 1.200.000 al año. O sea, la tercera parte de lo que tiene el indajo o la décima parte de lo que tiene Comude o el DIF, que entiendo que la problemática es gravísima, son 2.415 mujeres en lo que va del año únicamente de órdenes o de medidas de protección. Aparte, las mujeres que todos los días se reciben en el instituto, que son de 10 a 15 personas diarias. Entonces, yo creo que sí, digo, aquí estamos la mayoría de las integrantes de la Comisión. Sí debemos apostarle al aumento del presupuesto para quienes realizan las medidas de prevención y de socialización también. Porque muchas personas o muchas mujeres no saben que existen este tipo de herramientas. Entonces, digo, muchos de nosotras no sabíamos cómo funcionaban. Entonces, también, pues apostarle a este tema, a quienes realizan el tema de la prevención. Porque creo que es ahí donde podemos erradicar y bajar un poco las estadísticas. Ahora, con lo que se va a trabajar del modelo único también, que ya lo mencionabas, que es articular todas las áreas que reciben y que dan atención a mujeres víctimas de violencia, creo que eso también nos va a ayudar muchísimo a detectar los índices en cada una de las y a poder tomar las decisiones ya precisas en donde hay mayor índice de violencia en el municipio. Creo que estamos a muy buen tiempo. Se viene lo del presupuesto de egresos y creo que sí debemos apostarle a esta problemática gravísima que tenemos, pues que es una deuda que tenemos con las mujeres en el municipio. De hecho, hoy inicia la primera vez el trabajo de los ingresos, porque decían, estamos, por decirle, servidor y lo vamos a proponer para que funcione. Yo si quisiera, señor presidente, creo que a lo mejor caemos en un grave error y lo menciono porque qué mal que nada más se señale que tienen que tener conocimiento los servidores públicos que están atendiendo mujeres por el área que corresponde, ¿no? Creo que es una responsabilidad que tenemos todas y todos los servidores públicos del municipio de conocer, en primer lugar, una buena capacitación del tema de cuáles son los derechos que atienden las mujeres, cómo prevenirlos. Y vuelvo a solicitar, en esta mesa hay una iniciativa que ingresé para evaluar las agresiones que tenemos como municipio a nosotros, como funcionarios públicos contra las propias mujeres. Es una tabla referencial que está basada en las leyes a nivel nacional, a nivel estatal y los protocolos municipales que nos permitirían sensibilizar y visibilizar que estamos haciendo o omitiendo como municipio, como autoridades, desde el seno de la propia institución para prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces, yo pediría que no nada más sea un tema del Instituto de la Mujer o del DIP, sino que se brinde una capacitación integral a todos los que atenden, por lo menos a las mujeres o al público en general, para saber en qué condiciones, a dónde enviarlas. Muchas veces llegan y no saben ni a dónde dirigirlas, ¿no? O cómo apoyarlas. Y empezaríamos, yo creo que, también por esa parte, ¿no? Que viéramos en casa qué estamos haciendo en cuestión de violencia en contra de nuestros mujeres. Bien, muchas gracias. Bueno, para terminar, sabemos que hay un protocolo. Sí, de hecho, el modelo único, precisamente, es lo que menciona la regidora, que es articular a todas las áreas y socializarlo con todas las áreas municipales. No únicamente, digo, si el fondo y quien lo está trabajando, pues, es la medida especializada junto con el Instituto, pero de ahí articular a todas las áreas sin excepción, porque, pues, las mujeres no únicamente acuden a una, sino a muchas instituciones. Entonces, esa es la idea del modelo único, articularlas y socializarlas con todas las áreas municipales. Y de la propuesta que menciona la regidora, no nos ha llegado a la comisión, ¿verdad? No la hemos recibido, no sé, yo creo que está en secretaría todavía, no. Pero tiene un año. No nos ha llegado. Es un año que presenté esa iniciativa. Yo creo que checarla en secretaría, por ejemplo. Es increíble que no lo hemos recibido. Bueno, sabemos que ya hay un protocolo, licenciado, con muchas gracias por el trabajo que se ha realizado. Aunque sabemos que esto incluye varias instancias de gobierno, y, pues, esto es el producto de un rezago del trabajo que se ha dejado de hacer por muchos años. Los que hemos estado en seguridad pública sabemos de antemano que los que estábamos ahí recibiendo el detenido desde primera instancia, pues, no se hizo lo correcto en muchas ocasiones. Y ese sujeto siguió haciendo y haciendo y haciendo, hasta que en un momento dado, pues, ve que no le hace nada, y, pues, se le hace fácil incluso hasta matar a una persona. Por lo tanto, yo creo que en este momento, yo creo que en la prevención, vamos a tener muchísimas soluciones. Redumiendo todo esto, capacitando a las mujeres, a los mismos varones, para que no, pues, para que nos sepamos convivir en sociedad. En realidad, hemos visto cómo se ha desmanejado toda esta situación de nuestra sociedad. Cada quien camina por donde quiere y actúa como se le da la gana, sin saber, o sabiendo que tenemos leyes, pero las leyes se manipulan a diestra y siniestra. Y más con ese cambio drástico que ha habido del procedimiento penal federal, que muchos elementos, por no ir a remitir, pues, a una persona por violencia la metían únicamente porque estaba orinando en la calle, cuando en realidad nunca orinó. Estaba violentando a una mujer. Y todo eso nos ha traído un caos. Ha hecho que esto creciera como una bola de nieve. Y ahorita, pues, estamos recibiendo los embates de toda esa situación. Ha sido algo que hemos dejado de hacer. Hoy queremos resarcir esa situación trabajando todos en lo de las ciudadanas y los ciudadanos. Porque no es todo en contra de los hombres, sino que seamos iguales todos y que sepamos convivir con las damas, que las damas sepan convivir con nosotros. Y de esta manera, volver a lo que era nuestra sociedad, dar todo en sana paz y que sepamos convivir con ambos géneros. Pero bueno, seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Como último comentario, en atención a lo que mencionan de la capacitación a funcionarios o servidores, en el caso del mismo programa, una parte que precisamente comprende la capacitación en temas de atención a estas situaciones que se va a empezar a dar a partir de la próxima semana a elementos operativos de la comunidad. Entonces empezamos con esa parte. Creo que es importante y debemos trabajar y, como bien dice, tratar de que esto permee a todas las demás áreas. A mí me muestra, todos los funcionarios tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación de atención. De ley por ley. Totalmente de acuerdo. Entonces, es un primer paso y creo que estamos en la mejor discusión con ustedes de colaborar y de sacar esto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Siga con el orden del día, secretario. Por favor. Sí, doctor, como me explica, pasamos al punto de las conclusiones. Ya se señalaron algunas. Sí, que lo vamos a continuar. Pasamos al punto número 5 del orden del día que es la clausura del orden del día que es el finito de fecha de la próxima semana. Muy bien. Siendo las 13 horas con 11 minutos, el día 19 de octubre del 2022 se da clausurada la mesa de trabajo que las comisiones se dirigen de seguridad y prevención ciudadana e igualdad sustantiva y derechos humanos.